Hoy volví A dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero, aún te amo, creo que has ganado hasta que haber La hierbra venosa no te derrabe Te siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ven piedad Y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré Muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué Como fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Me borro pa' quitarme esta amargura Y cuéntame la verdad Ten piedad Ten piedad Y dime por qué No, no, no Como fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Yo aún podía soportar Yo aún podía soportar Yo aún podía soportar Gracias.